Ya estamos a punto de irnos. Mis anteriores grabaciones se perdieron, pero bueno. Todo fue lindo. Lo importante es que nos quedó en la memoria. Que la pasamos estupendo. Y otro año, quizás se vuelva a repetir. Todo, todo fue muy, muy, muy bien. Gracias. Gracias. Al increíble hall lo hemos subido. sí, yo subí ahí, pues estamos empezando a darte la vuelta otra vez